Es un evento que se hace conjuntamente el GAN Municipal y nosotros, la directiva de la Intercomunidades. De esta manera nos alegramos, damos por clausurado el décimo cuarto campeonato Intercomunidades entre la directiva de la Intercomunidades y el GAN Municipal. A la mejor goleadora representa al equipo de Zapero del Pongo Rosa Irene Chimbo, goleador Serie B, dar al equipo deportivo Chattachí al señor Marco Chuchuca. Goleador Serie A, representa al equipo de Zapero del Pongo, el señor Carlos Chimbo, felicitaciones. Mejor arquera, Rudarpi del Pongo, mejor arquero Serie B. Al equipo Atlético San Gerardo, el señor Cristian Pañi, Serie A. Representa al Sporting Leucapa, Pablo Ávila, felicitaciones. Vamos a premiar al mejor jugador, Rosaura Cabrera, de Viva de Lenta, felicitaciones. Serie B, Mauricio Fernández de Atlético San Gerardo, al señor Carlos Chimbo de San Pedro del Pongo. La directiva del campeonato Intercomunidades hace el reconocimiento a la mejor dirigente del campeonato. La representante del equipo de Rumipamba, la señora Angelita King. A la mejor juvenil en damitas, a la niña Mary Chimbo. Al niño, Kevin Vivar, representa al equipo de Guadalupe de Noramote. Iniciamos lo que es la premiación en la disciplina de Coaboli. Mujeres. Cuarto lugar, al equipo deportivo, el Pongo. Tercer lugar, San Pedro del Pongo. Segundo lugar, vicecampeonas de San Antonio de Arircay. Las campeonas de este importante campeonato al equipo de Sura. Campeonas en la disciplina de Coaboli. Disciplina de Coaboli, Serie B. Cuarto lugar, el equipo deportivo, Masta Chico. Tercer lugar, el equipo del Bestión. Segundo lugar, Serie B, al equipo Atlético San Gerardo. Y ya vamos al equipo campeón, Serie B, el equipo deportivo, Cachi. Disciplina de Coaboli, Serie A. Cuarto lugar, Sporting Leo Capas. Tercer lugar, el equipo de la comunidad de Rumipamba. Vicecampeones en la disciplina de Coaboli. Al equipo San Pedro del Pongo. Campeones absolutos en la disciplina de Coaboli. Al equipo de la comunidad de Sura. Por favor, al escenario. A la premiación en la disciplina de Fulvito. Cuarto lugar, mujeres. Al equipo deportivo, el Pongo. Cuarto lugar, Serie B, Guadalupe de Doramote. Cuarto lugar, Serie A. Al equipo de Cachi. Tercer lugar, en mujeres, del Pongo. Tercer lugar, Serie B. Al equipo San Antonio de Rircai. Tercer lugar, disciplina de Fulvito. Al equipo de Rumipamba. En las mujeres, San Pedro del Pongo. Serie B. Vicecampeones, Athletic San Gerardo. Vicecampeones, al equipo Sporting Leo Capa. Y los campeones, totales absolutos, del décimo cuarto campeonato. Intercomunidades 2015. Campeona por segundo año consecutivo. Estará la más y nada menos que en Liga de Lenta. Campeones, señoras y señores. Se viene el equipo de los Pumas. Damas y compañeros, llamamos al equipo campeón. Serie A. El equipo San Pedro del Pongo. La entrega de las medallas y el sobre en efectivo. Que nada más y nada menos contiene la cantidad de 500 dólares en efectivo. 15 medallas de oro. Y además, un hermoso trofeo para el campeón. Y además, un hermoso trofeo para el campeón. Y además, un hermoso trofeo para el campeón.